Con timor y viaje vamos navegando por este mar del misterio Tiene una luz que nos coge la mirada Vamos descubriendo cada pequeño secreto que nos esperaba en el borde de este mundo Deja que te llegue la satisfacción de no caer, de sembrar lo que se puede ¿Qué crees que cuando le debe su alimento es el intento de saber que la fe lo puede? Quiero sembrar una nueva semilla de la libertad Voy a sembrar una nueva semilla Quiero sembrar una nueva semilla de la libertad Voy a sembrar una nueva semilla Tú puedes saber que me haces crecer con esa luz que emanas A veces mirar no es suficiente y tenemos que sentir con nuestro cuerpo Tú puedes saber que me haces crecer con esa luz que emanas A veces mirar no es suficiente y tenemos que sentir con nuestro cuerpo No quiero descer Que se reje esa magia que siento aquí Quiero que la veas, que tú la emanas también Es lo que nos hace falta para no olvidar Que hay mil posibilidades en este existir Que para vivir libre lo primero es despertar Que no debemos dejar de cuestionar Si lo que pensamos es la última verdad Y en este tiempo que se ve violento y extraño Hay que tener cuidado para no hacer daño Con lo que aparece en nuestra visión Porque para encontrarle sentido Hay que cultivar la emoción Tiene que transformarse el diseño Hay que moldear este sueño Lograr alimentarlo con luz Para que cuando de fruto sea de dulce sabor No esperaremos a que cambie el color Sabremos justo cuando sea el momento Compartiremos la cosecha contigo Y agradeceremos cada día por lo que nos tocó Cada experiencia se formará alimento Dará fuerza al intento de volar Dará velocidad y conciencia Porque en esta vida Que aquí dura tan poco A veces hace falta Poder infinito alcanzar Poder infinito alcanzar Poder infinito alcanzar Que crees que cuando le debe a su alimento Es el intento de saber que la fe lo puede Quiero sembrar la nueva semilla De la libertad Voy a sembrar la nueva semilla Quiero sembrar la nueva semilla De la libertad Voy a sembrar la nueva semilla Tú puedes saber que me haces crecer Con esa luz que emanas A veces mirar no es suficiente Y tenemos que sentir con nuestro cuerpo Tú puedes saber que me haces crecer Con esa luz que emanas A veces mirar no es suficiente Y tenemos que sentir con nuestro cuerpo A veces mirar no es suficiente